Y podemos tocar el punto productivo, comercial, lo que ustedes quieran, y ahí tenemos inflación y todo lo que ya conocemos. Por eso digo, estos malos ejemplos, hoy en una situación delicada en cuanto a lo económico, se magnifica, Clara. Tenemos hoy en el primer bloque invitados a Juan José Cebrelli y Eduardo Madeo. Bueno, se cumplieron en las últimas horas 40 años de la muerte de Perón. Un hombre que dominó la escena política argentina en el siglo XX. Y la pregunta es, y que le vamos a hacer a los dos, ¿cuál es el legado de Perón hoy? ¿Y qué diría hoy Perón del justicialismo si viera lo que está habiendo? Cebrelli, buenas noches, gracias. Buenas noches. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué diría hoy Perón del justicialismo al cual vos perteneces? El último Perón, que es el que a mí me gusta. Perón es parte de su polémica como personaje, es que es varios personajes a lo largo de la historia. Yo viví el último y quedo con el recuerdo del último, que además me parece que es el más constructivo para el tipo de país que yo quiero. Yo creo en la idea de la comunidad organizada, esto es el diálogo entre todos los actores. Creo en la relación de Perón con Balvin como una forma de encuentro. Creo en la mirada estratégica de Perón, esta idea de pensar en largo plazo, etc. Y esos son guías. Si uno lo comparara con este kirchnerismo, obviamente no tiene absolutamente nada que ver con eso. Para el kirchnerismo la esencia de las relaciones sociales y políticas es el conflicto. No entiende las relaciones desde el diálogo, sino esencialmente desde el conflicto. Y dentro de este conflicto, con el político, con lo cual desvirtúa el famoso abrazo Perón-Balvin, entiende que las relaciones económicas son esencialmente conflictivas. Entonces no hay posibilidad de convergencia entre capital y trabajo para poder crecer. Y también entiende que el Estado es básicamente un espacio de apropiación, como ustedes decían recién, donde lo que importa es la conformación de un aparato económico que los sostenga. El peronismo en su historia de grandezas y miserias, tuvo muchas veces miserias relacionadas con la corrupción. Pero por lo menos no es el tipo del peronismo que yo quiero el que plantea esta gente basado sobre el robo como forma de sostenimiento de la política. Serreli. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Primero que no se puede juzgar a un hombre que ha gobernado 10 años el país por los últimos 3 años, que realmente fueron además un fracaso. Yo creo que el hecho de que todo el país, todo el país, casi todo el país, estuvieran esperando a Perón como revela primero, que alguien se tiene que equivocar. Porque la derecha lo apoyaba porque creían que iba a terminar con la supuesta revolución. La izquierda lo apoyaba porque creían que venía a ser la revolución. Alguien se equivocaba. Yo creo que se equivocaban todos. Porque no hubo, no cesó los movimientos revolucionarios y no se consiguió, tampoco consiguió, los pontoneros consiguieron el apoyo de Perón. Así que todos quedaron, en cierto modo, desairados. Además, se vuelve a traer otro tema que yo considero que es funesto para el país, que es la creencia en un salvador, que va a venir a revelarlo todo. Eso es una cosa muy, muy funesta. Yo creo que hay dos herencias malas que nos dejó el peronismo. En lo político, el régimen autoritario. Eso es indudable. De Perón a Kirchner no hay diferencia. Y en economía, el modelo económico populista, que es el mismo, es el mismo, exactamente el mismo, predominio del consumo sobre la producción, industrias subsidiadas, y eso lleva, en base al saqueo de las cajas de jubilación, que el primero lo hizo, en base a la inflación, en base al... Que funciona un periodo, pero después se cae. Funciona muy poco. A Perón le funcionó cuatro o cinco años. En el año 49 ya estaba liquidado. Y ahí viene una cosa muy rara, que en general los peronistas se olvidaron hoy. La gente joven ni lo sabe, ni los que sí lo saben prefieren ocultarlo. El giro que da Perón, cuando se ve que el modelo económico fracasó rotundamente, el giro que da Perón hacia algo parecido a una especie de liberalismo. Cambia todo lo que era el modelo peronista, que hoy sigue siéndolo, se amiga con el campo, se amiga con Estados Unidos, se abre a los capitales extranjeros, todo lo... Hay un freno, hay un freno al subsidio a las industrias, hay un freno a los sueldos... ¿Cómo explicas que el peronismo sigue ganando elecciones? Bueno, eso también, eso revela algo muy, muy... ¿Es un problema del peronismo o del no peronismo? Perverso, no, es un problema de la sociedad. Es un problema de la sociedad. Yo creo que los partidos políticos reflejan, en cierto modo, a veces deformadamente, lo que piensa la sociedad. Yo creo que es la sociedad la equivocada. Es la sociedad la equivocada. Porque vuelven a... No es posible los países que cayeron una vez en la inflación, la famosa inflación de Alemania, nunca más, ni con Hitler, ni con la democracia, ni con nada. Acá volvemos a caer. Un país que tiene un fenómeno único en la historia del siglo XX. 40 años de inflación, 20 años de megainflación y dos hiperinflaciones. Eso no se arregla, sino que... Bueno, pero también hay una gran porción de la sociedad que se lo tiene de rehén. Entonces yo te... Nada, 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 y dependés de mí. Tomá, tomá. Eso también ayuda. También es difícil. Es cierto. El clientelismo que es otro de los factores negativos del peronismo. Y voy a nombrar algo que indudablemente me va a provocar silbido. Eva Perón. La fundación Eva Perón. Es el caso más espectacular de clientelismo que existe en la historia argentina. Y más aún, más aún, repito, los que creen que hay un cambio fundamental con respecto al conservadorismo. Y los inventores del populismo fueron los conservadores. Y dos personajes bastante negativos que fueron modelos de Perón. El caso de Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el caso de Barceló, el intendente de Avellaneda. Es difícil para mí concentrarme en lo que yo creo que vos querías plantear al principio, que ahora son los aprendizajes. Porque uno cae inmediatamente en la discusión de la historia. Yo creo que uno tiene que mirar la historia argentina en su totalidad. Yo puedo hacer la cuenta de la cantidad de años que gobernó el peronismo y que gobernaron los militares. Digo, si uno mira la historia de la pobreza en la Argentina y la crisis, claramente desde el 76 en adelante la situación económica nos dejó huellas de las cuales no hemos salido. También es cierto, respecto del populismo que se ha manifestado en toda su miseria en estos tiempos, que es muy difícil asociarlos con un periodo de la historia como el que le tocó vivir a Eva Perón, donde lo que se trataba era de la llegada de un nuevo actor social en la sociedad argentina, que eran los trabajadores. Entonces, hay que analizarlo con una lupa un poco más cuidadosa. Ahora, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es mirar toda esta historia. O sea, mirar toda esta historia, aprender de ella. Pero fíjate, Eduardo, que hoy a los trabajadores con este gobierno le dieron. Tomá, producí, la fábrica funciona, el comercio consuma. Y ahora se lo quitaron. El mismo tipo que estaba ahí en la maquinita, hoy está en su casa mirando. Bueno, estos son los aprendizajes. El populismo es... ¿A cuesta de quién aprendizaje? Sin duda, pero el aprendizaje es sobre lo malo. El populismo es el eterno presente. La esencia del populismo es no pienso en el futuro. Corto plazo. Está lleno de nuestra historia de eternos presentes. O sea, vuelvo a ver lo que pasó en el 76, las miradas de corto plazo del radicalismo. Yo coincido. No sé si la sociedad se equivoca porque yo no tengo estatura para juzgar a la sociedad. Sí creo que tenemos que reflexionar mucho respecto de estos errores cometidos, porque la Argentina tiene por muchas razones. Tal vez porque seguimos creyendo que somos muy ricos y que con una cosecha nos salvamos. Javier ha escrito un libro, Javier González Fraga, que viene ahora, ha escrito un magnífico libro sobre el tema de la tendencia de los argentinos a ir por el atajo. El atajo. Y parece el ejemplo de la selección argentina de fútbol. Ganamos por casualidad, jugamos mal, pero ganamos, no importa, estamos ganando. Entonces, la Argentina tiene desde décadas esta tendencia a la magia del pensamiento, al corto plazo, a quiero consumir, no quiero ahorrar. Bueno, eso es parte del aprendizaje. Pero eso me parece que recorre justamente todo. Todo, todo. De eso no se salva nadie. A los que se dicen liberales también en la Argentina. Así es. Hay una gran contradicción. Por ejemplo, los liberales asumían con gobiernos militares. Y a mí me parece que no hay nada más opuesto a un liberal que formar parte de un gobierno, o debería, que formar parte de un gobierno militar. Bueno, la crisis empieza, la crisis de gobernabilidad empieza en 1930, no nos olvidemos, de 1930 al de 83. En el 83 alentamos grandes expectativas que lamentablemente después se defraudaron por las crisis económicas. Pero en realidad no, y más aún, me voy a la historia, ya que hay que saber, para tener opiniones políticas hay que saber la historia del siglo XX. Si no, no se sabe. En 1930 se termina la democracia y dura prácticamente hasta el 83 porque hay gobiernos civiles controlados por los militares y demás, o que duraron muy poco. Y la crisis política, el sistema político, más aún, ya empieza en el 16, 1916 con las primeras elecciones. Porque Yrigoyen no era democrático. Yrigoyen era un borrador de populismo, por eso ahora le van a poner la estatua junto a Perón. ¿Por qué no era democrático? No era democrático, primero porque... Ha sido democrático, entonces... No creía... Bueno, digamos lo que hubo. Me cuesta decir lo que hubo. Pero ¿por qué estoy diciendo que Yrigoyen no era democrático? Despreciaba el Congreso. Jamás entró al Congreso, porque en el Congreso estaban los adversarios que él llamaba los enemigos. Vemos como es muy actual eso, los enemigos. No soportaban, no soportaban las provincias en que no había ganado el radicalismo, eran intervenidas. Pero el tema es que, entonces, ¿quién ha sido democrático hoy en el Congreso? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ha habido grandes presidentes democráticos. Creo que ha habido rasgos de democracia importantes y otros rasgos. Rasgos, sí. Hemos estado, bueno, digo, Alfonsín, sin duda. Digo, Menem fue elegido y respetó, fue elegido por la... Del 83, sí. Yo reivindico. Los presidentes que han sido elegidos en los últimos 40 años y han respetado las instituciones, etc. No quiero que termine este bloque, Clara, sin volver a tu pregunta original sobre el tema del Partido Justicialista. Este Partido Justicialista, que es un aplaudidor crónico, incapaz de reflexionar, armado sobre estructuras clientelares que tratan de permanecer en el tiempo por décadas, no le sirve ni al mismo. Que no se renueva, que no tiene jóvenes que puedan entrar, que le pone un techo a la vocación militante de los jóvenes. ¿Cómo y la Cámpora? Te dirán. No, no, la Cámpora muere cuando se acaban los sueldos. Digo, quedará un núcleo de militantes fanáticos, pero como estructura, por lo menos la militancia en la que yo participé en los 70, esto no tiene nada que ver. Pero este partido es un partido inútil desde el punto de vista de contribuir a otro país. De dos perón, ¿no? Un perón que te gusta más que otro, etc. ¿El kirchnerismo tenés? ¿Un kirchnerismo con Néstor a la cabeza y otro con Cristina? ¿Son dos? ¿Son distintos? No, es la misma concepción del poder absoluto, es la misma concepción del uso del Estado como caja para cualquier locura, es la misma concepción de poner el modelo por encima de cualquier valor. O sea, la defensa del modelo, lo que ellos quieran decir, sirve para absolutamente cualquier cosa. Despreciar las instituciones, Néstor con mayor elegancia, Cristina después. O sea, son el mismo modelo autoritario y antidemocrático aunque fueran elegidos por la suburbana. ¿Coincide usted? ¿Hace diferencia entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner? No, 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 es absolutamente lo mismo. Pero yo creo que el kirchnerismo, no sigamos hablando del kirchnerismo porque el kirchnerismo está muerto. A mí me preocupa el post-kirchnerismo y yo creo que dentro del peronismo no hay mucho que elegir porque son retoquecillos. Y lo que hace falta es cambiar el modelo. Yo busco la alternativa al populismo que nos ha gobernado durante más de medio siglo. ¿Y quién la podría internar? Y el populismo no solamente está, es lo que es peor todavía, por eso yo hablo de la sociedad, el populismo no está solamente en el peronismo, está también en la oposición. Porque está lleno, es decir, en los radicales, hay radicales democráticos y radicales que son populistas. Ese es el problema. Acá yo creo que, siempre lo digo, en todos los países ocurre lo mismo, que hay un 20% que está definido por algo, por ejemplo, por el populismo. Y un 20% que está definido por la democracia, que es lo opuesto al populismo. Y el resto no le importa nada ni sabe nada de política. Entonces, el tema es que haya que convencer o entusiasmar a ese, desde mi punto de vista, para la democracia. Y bueno, y los populistas ya los usan. Juan José, ahí tenemos dos minutitos. Durante alguno de los gobiernos de Perón, ¿apareció algún vudú? Por supuesto, Juancito Duarte, secretario y cuñado de Perón. Perón hizo hasta, con características muy parecidas a vudú, era un playboy, pero además de eso, llegaron a, no eran la coima, no, no eran la coima. Es lo que se hace hoy, robaron una empresa. Lo que hicieron, hizo vudú con Chicone. La hizo Juancito Duarte con Argentina Sonofil, la gran empresa de cine. Le robaron a los Mentasti, la Argentina Sonofil, se la compraron a Precio Bill y después le tiraron unas cuantas acciones para que no se muriera de hambre. Ese es Juancito Duarte era. La diferencia está en que la norma de Perón era, roben, pero si los descubren, yo soy el primero que los mete presa. Lo hizo con Juancito, no duró mucho desde que se descubrió, se los suicidaron. La presidenta que lo defendió ayer a Perón podría haber leído eso, respecto de algún personaje que andaba dando vuelta por ahí. No lo homenajeó. ¿A quién defendió? ¿Eh? No, la presidenta que habló a Perón. ¿Lo defendió Perón o defendió a Perón? ¿Podría haber aprendido eso de vudú? Indirectamente dijo, también decía que robaba. Pero de vuelta, yo estoy de acuerdo con José que... Cerramos acá. Sí, que hay como un ancho camino de la democracia y que hay que trabajar con ella para ir juntando a aquellos que tienen valores comunes. Hay que hacer eso. Eso va a costar generaciones, me parece. Sí, lo podemos hacer a pronto, en poco tiempo. No, y mientras sigamos perdiendo el tiempo en hablar... Ustedes se imaginan a Brasil, que es un país más exitoso, que sigan discutiendo permanentemente sobre Vargas, que fue el Perón en la época. Nadie, los historiadores se ocupan, que nosotros sigamos considerando como la guía y el modelo a un hombre que gobernaba un país que ya no existe, un mundo que ya no existe. A los dos, gracias. Gracias. Continuamos. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Gobernación Daniel Scioli. No esperemos cuatro años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. Comenzamos alimentando a nuestros animales en nuestros campos. Revisados por el rey de la carne. Justo. Luego son fainados en nuestro frigorífico y vendidos en carnicerías propias. Supervisados por el rey de la carne. Perfecto. ¡Qué rica! ¡Qué sabrosa! ¡Mmm! ¡Qué tierna! ¿De quién es esta carne? De la lonja. El rey de la carne. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Acero es desarrollo. Acero es termino. Ingresá a buenosaire.gov.ar barra terminala secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires ciudad. En todos lados. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. Pancor. 140 años. Acompañándote.